¿Cuál es la estrategia desde un gobierno estatal del gobierno de Mara Lezama en cuestión de que el 5 de junio resultaras una ganadora virtual y que posteriormente llegaras a la gobernatura del estado? Vamos a crear este sistema estatal para la prevención que es fundamental y atención social de las violencias. La inseguridad nos ha provocado un profundo miedo, un miedo a esas mujeres que escuchan una sirena y que sus hijos no han llegado a casa, ese miedo que sientes tú como adolescente que sales de la escuela y temes perder el transporte público porque tendrás que caminar por esas calles en donde temes ser violentada, lastimada. Y hay que trabajar fuertemente en esta creación de la policía de proximidad, tenemos que trabajar fuertemente en lo que hemos reforzado aquí en Benito Juárez, que es el GEAVI, hay que reforzarlo como lo hemos hecho en Benito Juárez, hay que regresar a la casa de la persona que pidió ayuda un mes antes y que te dijo cuando llegó el GEAVI, no, ya todo está bien, no, ¿qué pasa en esas cuatro paredes? La violencia es progresiva. Cuando yo llego a Benito Juárez como autoridad, ya como presidenta municipal y me doy cuenta que no hay un refugio municipal temporal para mujeres, digo, ¿cómo puede ser en el destino turístico más importante de Latinoamérica? Hoy contamos, pero debemos de tener refugios en todos los lugares. En todos los municipios. Lo que hemos hecho con Punto Morado, que es poder acceder a personas que te puedan orientar en caso de ser violentada, porque mucha gente dice, no, yo no quiero ir a denunciar, o no quiero ir a la fiscalía, o no quiero ir a la policía, porque tienen medo que el agresor las vuelva a lastimar o las lastime más, y a través de Punto Morado hemos podido lograr hacer estos puntos de manera itinerante en donde la mujer o cualquier persona violentada puede pedir ayuda, pero seguir acercando esta posibilidad de poder denunciar, de poder alzar la voz sin temor, uno, a que la autoridad te vaya a dar la espalda y que te va a decir, fui, denuncié y me quitaron a mis hijos y tengo las puertas cerradas, o fui, denuncié y me fue peor cuando regresé a mi casa porque el violentador está ahí dentro de esas cuatro paredes. Por eso hablo de erradicar esas violencias, de apoyar a las víctimas y trabajar sí o sí 24-7 en los orígenes de las violencias.